Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día se ve más como tú Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día se ve más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú Si yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta mi corazón, quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón transformame Tengo un corazón A ti Señor A ti Solo a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Jesús Jesús Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebrantame, 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 transformame, consúmeme en el fuego, en el fuego de tu amor. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas 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 tú. Güimen, quebreme, quebrantame, con loco, en las fintas que crezcas tú. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Acéptame como ofrenda de amor, grato perfume, yo quiero ser el Señor. Señor queremos ser olor fragante, queremos ser sacrificio acepto agradable a ti. Toma nuestras vidas Señor, tomarlas tus corazones, queremos ser una ofrenda para ti a Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Si, grato perfume, yo quiero ser el Señor. 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 Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu voz, dale tu voz, gracias Dame tu voz, gracias Dame tu voz, gracias Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Él me levantará Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Santísimo Tócame Límpiame En mi aquí Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame al altar de bronce Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Por donde el sacerdote canta Llévame al lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo 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 Por la sangre del Cordero Redentor Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo 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 Tócame Límpiame Venme aquí Salmos Gracias.